...en vivo desde la Rinconada, partida! La alargada es bastante pareja en el clásico Federico Carmona. Temporada oficial 2019 por fuera, el Afandi por el centro de la pista, Jorge Zeta por dentro, Sebastián Zeta en el cuarto Grand Music. En el quinto avanza pegado a la baranda interior, el número uno, Gran Cañón, el Afandi en el último lugar. Del primero al último hay siete cuerpos, los primeros 400 metros, imparcial en la pizarra electromecánica de la Rinconada. La fuerte pelea por el primer lugar, destaca por el centro el caballo ilustrado. Insiste Sebastián Zeta por dentro en el segundo, haciéndole un poco la carrera al ejemplar Jorge Zeta, que ya viene rebasando hacia el segundo lugar. En el cuarto Grand Music, quinto el Afandi, se queda Gran Cañón en el último lugar a diez cuerpos. Jorge Zeta por fuera contra el puntero ilustrado. A la expectativa Grand Music viene para el tercero, cuando vienen así a los 500 metros finales en el clásico Federico Carmona, cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones. Jorge Zeta, el viejito, dominando la carrera, vuelve a la pelea ilustrado por la parte interior de la pista. Ataca Grand Music por el centro de la cancha, para el cuarto Grand Cañón cae fuerte en los metros finales. Jorge Zeta dominando a la carga por la parte exterior. Grand Music, Grand Music por fuera contra Jorge Zeta, se defiende el caballo Jorge Zeta, insiste Grand Music, volando Grand Cañón por dentro, dominó Jorge Zeta, el clásico Federico Carmona. Segundo Grand Music, tercero está entrando, por el centro el número uno Grand Cañón, cuarto arriba, el ejemplar, ilustrado, luego el Afandi, y Sebastián Zeta en el último lugar.